¿Qué onda amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Este video les traigo algo bastante interesante que yo sé que les va a gustar. Les traigo las 10 mejores clases que pueden usar en esta temporada 6 de Warzone. Tanto para larga distancia como para corta distancia. Todas estas clases están hechas por mí, probadas por mí y obviamente 100% aprobadas. Voy a dejar de hablar para que empiecen a ver las clases. Y como siempre, si este video les gusta, si guardan alguna clase, por favor, ayúdenme dejando ese like, compartan el video y suscríbanse al canal. Y ahora sí, vamos con las clases. Vamos a empezar con la pool de Mew, que sobre todo si juegas trios o squad, va a ir súper bien. La ventaja de esta arma es que tiene un cargador bastante grande. Tiene 100 balas y esto te va a dar chance de poder eliminar a 2, 3 o incluso al squad entero con un solo cargador. Vamos a llevarla con el silenciador quartermaster, cañón pesado, munición de gran peso. Esto nos va a dar más alcance de daño, velocidad de balas y obviamente aquí la culata para más control. Y la mirajack glasses para tener esa visibilidad a larga distancia. Ahora para las armas a corta distancia, vamos a tener aquí la striker, que sin duda, si eres una persona que a lo mejor le cuesta controlar las armas, la striker es un auténtico láser. Sobre todo esta clase no se te va a mover absolutamente nada. Usamos el cañón largo para ese control, alcance, velocidad de balas. Obviamente como te decía, silenciador quartermaster, tope de mano, 50 balas y la culata lagman que también nos va a ayudar para ese control. Créeme cuando te digo que esta arma es de lo más fácil de controlar en todo el juego. Y no solo eso, hace bastante daño y pega bastante bien. Pruébala porque en serio te va a encantar. También tenemos a la Val 27 que honestamente es una de mis favoritas. Tiene gran cadencia y sobre todo, si eres de las personas que juegas Resurgimiento, ya sea Bondel, Fortus, Renacimiento, esta arma te va a encantar. Como digo, tiene buena cadencia, es bastante fácil de controlar y prácticamente es un láser. Disparas y no se mueve prácticamente nada, es súper fácil de controlar. Vamos a llevar también el silenciador, que este silenciador es relativamente nuevo y prácticamente va a ser la mejor boca de cañón que hay en el juego. Es por eso que vas a ver que prácticamente está en todas las clases. Llevamos el cañón Crown, obviamente la culata para tener ese control. El cargador de 60 balas que nos va a permitir también abatir a varios enemigos. Y obviamente la mira Jack Glasses que es una de mis favoritas y nos va a servir para tener esa visibilidad a media y larga distancia. También tenemos a la MCW para corta distancia. Esta arma, como sabes, originalmente es un fusil de asalto. Sin embargo, ya sabemos que para Modern Warfare 3 salieron unas cosas conocidas como kits de conversión. Estos básicamente son como modificaciones a las armas, lo que hace que te den características diferentes. Por ejemplo, la MCW es para largas. Sin embargo, este kit como te das cuenta, te da más cadencia, más movimiento y más daño a corta distancia. O sea que si lo usas, básicamente la vas a transformar de un arma para largas a un arma para cortas. Sobre todo si usas francotirador, esta opción es ideal para acompañarlo. Usamos silenciador quartermaster, el acople Jack Slash, que es un acople nuevo, si no me equivoco, lo vas a poder desbloquear completando desafíos diarios o semanales. El cargador de 40 balas y la mira para tener mejor visibilidad. En esta lista también está la Holger 556. Esta arma la llevo usando prácticamente desde la temporada 1. No le han hecho cambios y es por eso que pasan las temporadas y las sigo recomendando. Vamos a usar también silenciador quartermaster, el cañón Krios, que nos va a dar ese control, velocidad de balas al alcance, igual que la culata de asalto. Las balas de gran peso, estas balas son importantes para que sobre todo a 40, 50, 60 metros o más, no pierdas daño y puedas seguir pegando bastante duro. Y vamos a usar el cargador de 40 balas, que este es el cargador más grande para esta arma. Sin embargo, tampoco pasa nada, es un arma que hace bastante daño y con 40 balas te va a ser suficiente para bajar a uno o dos enemigos. Otra de las opciones que probablemente te va a sorprender es la HRM9. Hace unos días la mejoraron y desde mi punto de vista otra vez se metió al meta. La verdad es que está pegando bastante bien y seguramente, como es un arma que ya era meta en temporadas pasadas, seguramente ya la tiene subida de nivel. Vamos a usar el cañón Thorn, que es una de las modificaciones a la clase que había subido previamente. Cañón Thorn, silenciador quartermaster, como les decía, la mejor boca de cañón que hay en el juego. Obviamente es el cargador de 50 balas y la culata plegable que nos va a dar esa movilidad, esa velocidad de apuntado al movernos, al sprintar. Y básicamente es una opción bastante, bastante sólida. Si como yo ya tiene tiempo que no la usabas, puedes volver a probarla porque de verdad que te va a gustar. Otra de las armas que están en esta lista es la STG. Esta arma, como saben, fue prácticamente el meta la temporada pasada, prácticamente dos meses, que esta arma estuvo en el primer lugar. Ningún arma se le acercaba y era prácticamente la más dominante. Esta arma, desde la temporada 6, prácticamente hace una o dos semanas, la han nerfeado un par de veces. Sin embargo, a pesar de estos nerfeos, sigue estando en los primeros lugares. Pega bastante bien, tiene buen daño, alcance, velocidad de balas. Vamos a llevar con el cañón tango, silenciador quartermaster, como les decía. 50 balas, la culata combo que es bastante importante. Nos va a dar ese control para que el arma sea súper fácil de controlar. Así que si alguna de las armas en esta lista no las tiene sumidas de nivel, yo creo que la STG es seguro si la tienes. Así que es un arma que puedes seguir usando sin problema. Ahora te traigo una de las armas más infravaloradas y de mis favoritas, honestamente. No mucha gente la usa, si te das cuenta, pocas veces en tus partidas encuentras a alguien llevando esta arma. Sin embargo, te prometo que vas a reventar bastante. Es el subfusil que hace más daño en todo el juego por cada bala. Vamos a llevarlo con el cañón corto para tener esa velocidad y movilidad. Silenciador quartermaster, jack clash. Obviamente usamos una mira porque, honestamente, la mira de hierro que viene en esta arma, a mí en lo personal me estorba. No alcanzo a ver bien, así que tener una mira nunca está de más. Esta arma de verdad que pega bastante bien y es fácil de controlar. No solamente a corta distancia, incluso a medias, más o menos 15, 20, 30 metros, también puedes pegar bastante bien. Sin duda, una gran, gran opción para cualquier mapa y cualquier modo de juego. Y ya llegando al final de esta lista, vamos a tener el arma que es probablemente la más dominante que hay actualmente. El arma más rota para larga distancia y esta va a ser la tier 3006. Esta arma es prácticamente nueva, la metieron hace unos días en la temporada 6 y prácticamente desde el primer día se convirtió en tu mejor opción. Pega bastante duro, de hecho, es tan buena que a menos de 24 horas la tuvieron que nerfear. Ya lleva dos nerfeos esta temporada, sin embargo, sigue estando completamente rota. Es un láser, hace muchísimo daño y sobre todo es súper fácil de controlar. Vamos a llevar el cañón Sanctum que en lo personal es el que más me gusta, sobre todo porque te da muchísimo control. Hazme caso y usa este cañón. Obviamente silenciador quartermaster, 40 balas, la culata rifleman 200 para todavía más control. Y la mira que como les había dicho de mis favoritas, la mira jack glasses. Si a ti te acomoda alguna otra, sobre todo en esta arma te recomiendo usar también la mira Corio Eagle Sight. Esta mira tiene un poco más de zoom, sobre todo en esta arma te digo, puedes usar estas dos opciones, cualquiera de las dos te va a funcionar bastante, bastante bien. En las armas anteriores sí no te recomiendo usarla, básicamente porque entre más zoom tiene una mira, el arma se va a mover más. Sin embargo, esta arma como es un láser, sí puedes usar esta mira sin ningún problema, va a ir bastante bien. Y sobre todo si a ti te gusta tener ese zoom para poder ver a la gente, sin ningún problema, también bastante recomendada. Y ahora sí, para terminar con esta lista, vamos con la que para mí es la mejor arma para corta distancia en todo el juego. Y esta es la Static HB. Esta es una de las armas que metieron en la temporada 5 si no me equivoco. Desde que la metieron, se convirtió prácticamente en tu mejor opción. Incluso después de la temporada 6, a pesar de que la han nerfeado un par de veces, sigue estando en el primer lugar. Es súper buena, tiene gran movilidad y si juegas ranked, públicas, mapa grande, mapas pequeños, son los tríos, lo que sea, esta es pues básicamente tu mejor opción. Las otras son bastante competitivas, no te equivoques, son súper súper buenas. Así que si tú ya estás cansado de usar a lo mejor esta arma que ya llevamos usándola dos o tres meses, cualquiera de las otras va a reventar. Sin embargo, esta está un par de centímetros por arriba. Pega bastante bien como te decía, buen alcance, buen daño, velocidad. Vamos a llevarla con el cañón largo que nos va a dar precisamente esa velocidad de balas y alcance para no perder daño a media e incluso un poco más de distancia. Silenciador Quartermaster para no fallar. Empuñadura Paracord que aquí, esta es una de las empuñaduras que metieron también recientemente. La puedes desbloquear completando desafíos. Y obviamente pues Culata y Mir y Miranidar porque esta es otra de las armas que honestamente la mira que trae por default no me agrada, me estorba bastante. Así que una mira nunca está de más. Y ahora sí amigos, esta fue la última arma. Como siempre, si este video te gustó, si guardas alguna clase de verdad, te agradecería mucho que dejes ese like en el video. Te suscribas, comentes qué te parece, lo compartas. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente amigos. Muchas gracias.